Levantó Goyini, pero la pelea Canovio, Canovio coloca la punta derecha, vino para Nahuelpán, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, Nahuelpán, salió mal el fondo de Cerrito, a tiempo para un bálsamo, a tiempo para más tranquilidad, un minuto con diez, vino el Popular Centro a muerte desde la derecha, el pase hacia atrás y cachetea en zona, Diaria Chica, Nahuelpán, decretando el tanto apertura en la tribuna Huelfe, lo que sería la tribuna Colombia, Estadio Centenario, besa la pelota, el atacante argentino Nahuelpán, parecía que Goyini la había sacado, la pelota tomó mayor, altitud que en longitud, iba Nahuelpán, la arrozó Canovio, que logró colocar la pelota en la derecha, subió Giovanni, metió para Nahuelpán, y este que cachetea, se la jugaba Pimienta, que no llegó, pasó a ganar Peñarol. La importancia en los laterales, en el equipo carbonero, Giovanni González, creador de la única chance de gol que tuvo Peñarol en el primer tiempo, que había sido algo más que Cerrito, ahora mete este de borde, ante una serie de errores defensivos de Cerrito, Nahuelpán paga con goles, un gol que le viene de perillas a Peñarol y al partido en el campeón del siglo. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! Hay chequeo del VAR, arremete Facundo Torre, va rebotando la pelota, entre Damián González y Vega, se escapa al córner, parece que mejora Peñarol, abrió el escorna, Nahuelpán, córner, que va a actuar Facundo Torre, del ángulo formado por la tribuna Henderson y contador Gastón Wolfi, lo que serían platea América y talud de la tribuna Colombe, con Narcato Artorre, al golpe cabeza Cajelmájar, al golpe cabeza Nahuelpán, junto a Nahuelpán se va colocando el futista Formiano, va a levantar la pelota, el posible rebote del volante, argentino Musto, Musto ahora hostigado por Maxi Pérez, levantará la pelota, repetimos Peñarol, que abrió el escorre hace poco rato por Nahuelpán, invasión muy correcta Giovanni González, va a levantar la pelota Facundo Torre, al ataque Peñarol que busca de aire el segundo, en el centro Facundo Torres peinaron la pelota, está gol, gol Cajelmájar, gol de Peñarol, dos cabezazos consecutivos y a los cinco minutos cómo cambia la cosa, Peñarol, que fue al final del primer tiempo 0 a 0, en cinco de la completa ya gana 2 a 0, un hombre que cabecea y Cajelmájar, como es habitual, define el área contraria, cabeceo Neto, en la base prácticamente, allá por lo menos en el poste izquierdo, el portero Eiraldi que había quedado paulatinamente por el camino, el centro lo levantó Facundo Torres de zurda, con rosca, peinó Canovio y después cabecea Cajelmájar, a quemarropa está ganando Peñarol 2 a 0 por el campeonato uruguayo. Volvieron los zagueros goleadores en Peñarol, zagueros de dos áreas, Gary Cajelmájar, ganan en el segundo palo, Peñarol que encuentra el momento favorable en el partido, que tanto buscó en los primeros 45 minutos, la Uriola mira solo en el campeón del siglo, parece empezar a resolver el partido y acercarse en la tabla del torneo apertura. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno. ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! ¡Otra vez chequeo el bar! ¡Ay!